Del 19 al 25 de septiembre se aplicará la prueba nacional estandarizada en los colegios técnicos. Cada día se aplicará uno de los componentes de la prueba en el orden de ciencias, educación cívica, matemáticas, estudios sociales y español. En el caso de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, serán los alumnos de los colegios técnicos profesionales de San Isidro, Ambientaliza y Zaya Retanarias de Pedregoso, General Viejo, San Rafael de Platanares y Empejivalle. Cabe indicar que el valor porcentual de la prueba nacional estandarizada sumativa es de un 30% para este 2023 y el 70% restante es de las notas. La cantidad de preguntas de las pruebas estandarizadas es de 35 por componente, lo que implica que cada pregunta tenga menor valor y por ende el estudiante tenga mayor posibilidad de acertar y aprobar la prueba. Cabe indicar que en el caso de las escuelas, los alumnos de sexto harán esas pruebas a partir del 30 de octubre y en colegios académicos y nocturnos a partir del 6 de noviembre. Como parte del proceso, días atrás el Director de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública se reunió con los directores regionales de la zona sur y de Aguirre para explicarles el proceso de la realización de estas pruebas estandarizadas. Gracias. 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 Gracias.